Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Continúan atendiendo de forma normal en la farmacia estatal. Esto después del sensible fallecimiento de José Raúl Sandoval. Hay otra persona que se está encargando de atender en la farmacia. Así lo dio a conocer, Rubén Vallejo, vocero del Hospital Nacional de Jalapa. Bueno, sí, lamentablemente se sufre el deceso del compañero José Raúl Sandoval, que era el que oficialmente estaba atendiendo la farmacia estatal. Eso no genera ningún problema, ya que hay personal que está sustituyéndolo para la atención al público. Así es de que la farmacia continúa su actividad normal con la venta de medicamentos que necesiten las personas a través de sus recetas médicas. Nunca se ha suspendido el servicio, Rubén, porque de hecho el canche murió cuando estaba en vacaciones, ¿no? Sí, siempre se ha mantenido la atención a través de la compañera que está en estos momentos a cargo de la farmacia para que las personas no tengan ningún problema en la adquisición de sus medicamentos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.